¿Qué es el ministro de Deportes? La comisión designada por el ministro quedó conformada por los viceministros de Desarrollo Deportivo para las regiones norte y sur, entonces estará Juan Villa y Kennedy Vargas, respectivamente, así como por los ejecutivos de Mideret, Néstor Santana, Lester Tomás, Miguel Camacho y también José Daniel Calzada y Fausto Severino, son los que van a estar completando. Bueno, felicitarlo, siempre he estado activo, muy activo, muy activo en las cosas que debe hacer. Mira, yo quiero aprovechar esa ley general de deporte que fue presentada hace mucho tiempo por Nelly Manuel Doñé, un hombre que conocía al dedillo las responsabilidades del movimiento deportivo desde la parte olímpica hasta la base. O sea, un hombre con el conocimiento más que necesario para darnos a nosotros una orientación como la hizo, escribiendo lo que debe generar una ley. Esa ley que tú acabas de mencionar fue aprobada por la Cámara de Diputados y tiene más de 10 años eso. Bueno, pues te cuento que Nelly Manuel Doñé murió en el 2019, murió, acaba de cumplir un año recientemente de su fallecimiento y se celebró por el Comité Olímpico Dominicano, por lo que te estoy diciendo. Y él no vio ejecutar esa ley, no lo vio. Recuerdo que cuando eso llegó a nuestro país, que se conoció, no era de carácter obligatorio porque no estaba aprobada, pero le pareció a todos los ejecutivos del país, funcionarios, correctos, porque lo que se está pidiendo es que se cree un fondo, por ejemplo, los ayuntamientos, un 4% de los ingresos de cada ayuntamiento se genere para la práctica de deporte, se designe para eso. Eso no quiere decir las canchas que se construyen, no, eso es obra pública, eso es otra cosa. Pero el ayuntamiento no está en capacidad siempre, a veces sí, para construir canchas. Te lo digo porque el caso del exalcalde de San Francisco, Alex Díaz, construyó 4 o 5 canchas en su gestión de 4 años, pero los parques, la cuestión esta de mercado, los letreros, esas son las responsabilidades que tiene el alcalde, la ciudad limpia, pero las canchas que se construyeron en Los Rielitos, en Bijao, yo fui a 3 y no pude ir a 1 o a 2, o sea, significa ir a de Máximo Gómez, se aprobó la reparación de eso, no sé cómo va, por cierto, tengo que darle una vuelta a eso, para mirar cómo va el trabajo, porque en este programa nos pronunciamos muchísimas veces para que ellos que recibieran la reparación de la cancha, que finalmente Alex Díaz se comprometió y lo aprobaron los regidores del momento, luego vinieron a la película, el bulto que le hicieron con el techado, pues fue un bulto que le hicieron y yo se lo dije a Ramón, Ramón, te están embullando, no, te están embullando, te están en campaña, perdieron, no se habla del techado, pero habían dejado a un lado la parte de la reparación, porque como estaba el techado, ya no querían la reparación, hay quien quiere que le reparen y le van a construir uno nuevo, es lógico, ellos no tenían, ellos estaban en lo cierto, pero fue una maldad que le hicieron, pero si eso está aprobado, hay que revisar la ley que dice, si el gobierno entrante, si está aprobado, en algún momento van a recibirlo, van a recibir su techado, porque ellos independientemente de que se apruebe o no, de que esté aprobado o no, merecen que se le construya un techado a ellos, me refiero a la parte alta, Máximo Gómez representa una gran cantidad de jóvenes, el antiguo club Policarpio Mora, que hoy es Máximo Gómez, merece, y le voy a decir otra cosa, con relación al tema de Máximo Gómez, mira que no estoy hablando del mío, pues si vamos a que merece, que si yo qué, Santa Ana con una participación desde el año 2003, en el superior, tiene mérito para que se le construya uno hace rato, si lo que estamos buscando es que se regenere la ética, que se eduquen, pero Máximo Gómez, ya estoy escuchando gente decir que ahora que menos porque si Manuel no pudo en 16 años que estaba en el gobierno, ahora menos, que ahora le toca a otras canchas, ojalá, ojalá que se construyan techados en todas las canchas, pero si miramos el orden jerárquico, Máximo Gómez debe estar, aunque, aunque el presidente del club sea Danilo Medina, no Trinidad, no, pues tíate en el consejo como asesor, y como tú dejas afuera a un hombre como Trinidad, que como quiera que sea, ha sido un hombre importante en el baloncesto de San Francisco, que no pudo conseguir un techado con Máximo Gómez, yo no puedo juzgarlo a simple vista, porque yo no conozco las interioridades de eso, yo no sé si él llegó con varias propuestas, donde el ministro, donde el presidente, esta es la propuesta, porque seguramente le dijeron un par de vainitas, pero yo dudo que él no lo haya hecho, yo dudo que Trinidad no haya llegado con un Ford de este tamaño para que le construyan su cancha, yo lo dudo, ahora, eso no dependía nada más de él, por eso digo que no lo voy a cuestionar aquí, porque es muy fácil criticar a una gente, ¿qué sabe usted lo que está hablando? Hay que tener documentación, por eso yo me quiero cuidar un poquito y darle el margen de la duda a que en algún momento, como ya lo he hablado con él públicamente, nosotros podamos conocer más cosas del gobierno pasado y de la gestión de Trinidad como viceministro, pero hay que construirle uno a ellos, hay que construirle uno a ellos, a Máximo Gómez hay que construirle un techado, y no estoy diciendo que a los demás no, yo quiero que se le construya uno a todos, porque nos lo merecemos, todo, Lorriele merece uno, Santa Ana merece, el Duarte merece, pero por un tema de distancia, yo creo que Duarte o Santa Ana es uno de los dos, porque, verdad, Máximo Gómez y San Vicente es uno de los dos, no van a ser los dos, van a ser uno, pero los que se hagan, nosotros como pueblo lo vamos a aprovechar, porque lo que más hay en este pueblo es personas que quieren practicar deporte, hay gente que quiere ser baquebolista, y no tenemos instalaciones adecuadas como las tienen otras ciudades, y yo confío, como lo escribí, como lo mencioné, en la gestión del 2020-2024, con un hombre como este, que ha estado activo, durante, ¿cuántas semanas tiene? Dos semanas tiene como ministro, y no se ha parado, tipo está viendo todo lo que hay en este país, y esa es la línea que va a tener cada director provincial en cada pueblo, cada provincia, estoy convencido de que se va a hacer un buen trabajo, pero hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, y hay que confiar en el trabajo que se va a hacer, al final de los cuatro años, y en el senador, porque parte del discurso de campaña de Franklin Romero, fue exactamente eso, puso el deporte delante dentro de su discurso, la construcción de algunos techados, que obviamente no será con la capacidad como que tiene San Martín de Porres, ese tipo de multiuso es una cosa grande, de los mejores del país, pero, pero, hay facilidades para techar una cancha, como la hizo en Pimentel, Luis Rosario Socias, que fue alcalde en Pimentel, y con los pocos recursos que recibía el ayuntamiento de Pimentel, techó la cancha, y hoy tienen un techado donde se juega baloncesto superior, es ahí, eso es una obra de Luis Rosario Socias, que fue síndico, y arregló el play, se fijó con el deporte, esa ley tiene que aprobarse, y con el 4% del ayuntamiento, más los recursos del ministerio, no habrá manera de nosotros no ser impactados positivamente por los recursos económicos, con el deporte dominicano. Vamos a la pausa.